¿Dónde está mi güero cabaretero? ¿Dónde estás, mi querido Seriani? Véngase para acá, mi águila. Véngase acá. Elisa, estoy acá en el pedestal del águila esperando a Juan Rivera. Oigan, a ver, águila, siéntate porque te puedo contar que Paulina Rubio lo supera a sus ex. La chica dorada sigue metida en todo tipo de bochinches. Con Colati y con Gerardo Basúa, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo no sé qué le pasó a ese bobo, que se junta con el otro bobo. Muchas amigas en la foto, pero están durmiendo solos. Dicen que Paulina Rubio le dedicó ese tema a sus ex, Colati y Gerardo Basúa, quienes tienen mucho en común. Ambos tuvieron un hijo con la cantante, los dos terminaron de bronca con ella y tienen demandas en su contra. Pero no solo hay semejanzas, también hay grandísimas diferencias. Y no estamos hablando de eso, ¿eh? Me refiero a su forma de vivir. Resulta que Colati compró este super departamento en Miami donde vive muy bien y feliz cuando tiene a su hijo Andrea con él. Estos documentos de los records públicos de Florida son la evidencia. Su hogar viene con todos los lujos como costosa decoración, alberca y su propio gimnasio. En contraste, Gerardo Basúa se declaró indigente en esta información que puso en la corte, es decir, según él no tiene casa en la Ciudad del Sol. Esto a pesar de que nos consta por esta licencia de matrimonio que muestra que se casó con Laura Cristina Camarena en Miami el 4 de julio del año pasado. Estas fotos enseñan a la pareja felices juntos en su unión amorosa. La mujer en cuestión es casi 20 años más grande de edad que Jerry y es rumorada de ser multimillonaria. Así que tampoco creemos que viva debajo de un puente junto a su amada, ¿o sí? Ahí los tienen, dos hombres y una mujer que los volvió locos de pasión y felicidad hasta que el amor se acabó. Bueno, pues no es broma, aquí está la demanda donde él dice que es indigente, o sea, Jerry Basúa. Por lo que veo las imágenes eran todas marinas de Miami, que ahí son todas, esa chica debe ser millonaria. Alisa, si te separas de Pepe vas a tener varios candidatos, porque millonaria y señora. Pero, calles, nadie le crea a este muchachón porque nos queda bien claro que es un mantenido. Esta señora le gana con 20 años y le está dando una vida. De principito como se la daba Paulina Ruth. Hay una argentina en Miami que le está reclamando que usó una camioneta y no pagó la renta. Basúa, te están buscando. Gracias. 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 Gracias.